La Guardia Civil, en el marco de la operación Vástago, ha desarticulado en Melilla un entramado delictivo que alteraba la paternidad biológica de recién nacidos. De esta manera, se conseguía que mujeres de procedencia extranjera que carecían de vinculación, arraigo y documentación española obtuvieran la residencia legal y sus bebés la nacionalidad española. Se ha investigado a 40 personas por los presuntos delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y alteración de la paternidad. Asimismo, se ha descubierto la alteración de la paternidad de 36 recién nacidos de mujeres extranjeras inscritos en el Registro Civil de Melilla como hijos de españoles. La operación se inició al obtenerse indicios de unas prácticas sospechosas consistentes en conductas y actos que adoptaban en la ciudad de Melilla mujeres embarazadas de procedencia extranjera con otras personas de nacionalidad española, con los que no tenían vínculos de cercanía, afinidad o parentesco alguno. Gracias por ver el video.